¿Qué es la bolsa de febrero? Pero Rubén, esto sí lo confirmamos, la que se entrega ahora es la del mes de enero. Esta es la del mes de enero, sí. Así que, bueno, ya te digo, esperemos que a lo mejor a fin de mes vuelva el cheque, así que entregaremos otra bolsa más. Claro. Esto es este viernes y, bueno, ya se hicieron las compras. Y ya encargué todo, así que el miércoles me traen la mercadería, el jueves embolsamos y el viernes ya estamos entregando, si Dios quiere. ¿El dinero que vino, la cantidad de bolsones o no cambió nada? No, 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 es la misma. Más o menos tenemos de mercadería vino 38 mil y algo, bueno, nosotros con los descuentos, impuestos al cheque y, bueno, después las bolsas, todo eso nos quedan 37 mil 500 pesos. Más o menos estoy calculando que vamos a entregar 16 artículos, más o menos, porque el mes pasado creo que entregamos 18, 19, ahora tenemos, o sea, iban a sacar la caballa. Entonces, bueno, yo le dije que no, que las caballas no me las saquen, que me saquen las galletitas y que me saquen las chocolatadas. Así que, bueno, es mucho más conveniente, ¿no es cierto?, entregar la caballa, que con eso hacen una comida que un paquete de galletitas y cosas. Y bueno, así que quedamos de acuerdo, así que estoy esperando que el hombre me llame, así me confirma bien y listo. Y el viernes ya estamos, si Dios quiere, recibiendo la mercadería. Rubén, ¿desde el PAMI tuvieron alguna comunicación o simplemente llegó el cheque? No, 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 llegó el cheque y, bueno, ya nos pusimos de acuerdo con Claudia Serra, que es la encargada, bueno, ya pusimos la fecha. Pero ya te digo, no me animo a decir cómo es, cuándo va a ser la entrega del próximo. Rubén, la entrega comienza a 8 y media de la mañana, ¿se entrega en número o algo? No sé por dónde llega. Sí, entregamos a partir de las 8, 7 y media, por ahí, 8, empezamos a entregar los números y, bueno, a medida que va viniendo la gente, a las 8 y media ya empezamos. ¿Se hace hasta las 11 de la mañana? Hasta las 11 y media, a las 11 y media se le da a los que están en lista de espera. O sea que todos los que están anotados en la lista, ¿no es cierto?, hasta las 11 y media le entrega. Después se le entrega a los que están anotados en la lista de espera. Y después, si quedan, se van entregando a los que sean, digamos, a los que están en la lista o a los que están en la lista de espera. Bueno, Rubén, entonces le avisamos a los jubilados, ¿cuántos son los que vienen a retirar su bolsa? 206 bolsones. Le avisamos el viaje. Los artículos son los mismos siempre, digamos, los que son de más necesidad. Claro. Te das cuenta, azúcar, aceite, harina, albeja, leche en polvo. Hierro, fideo. Sí, sí, fideo, hierba, fideo de guiso, fideo largo, y bueno, tomate, todo lo que entregamos todos los meses. ¡Gracias!